Cuando pienso en ti, mi tristeza crece, tu recuerdo hiere mi corazón y quisiera verte Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Paso noches imposibles y nunca lo voy ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles, soñando a creer Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es ausencia la razón, es porque te necesito, mi amor Cuando te veré otra vez Mi vida cuando Son las noches imposibles Soñándote Ven, ven, mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven porque te necesito, mía, mi amor Ven alegrar mi vida Ven porque te necesito, mía, mi amor Ven, ven, mi amor